En esta parcela, que es la parcela de las cercas, con esta parcela elaboramos el vino de las cercas, de la mejorada de las cercas. Aquí tenemos Tempranillo y Syrah. Lo hace especial un poco las variedades que están plantadas y el suelo. Es un suelo arrenoso, un 90% de arena, un suelo muy profundo, que se ha generado por sedimentación del material que se erosionó en el terciario del sistema central. Se ha sedimentado aquí y luego se ha completado con material de arrastre del río Adaja, que está a 300 metros de nosotros. Junto con el entorno, los pinares, le proporciona un microclima basado en temperaturas bastante elevadas durante el día, en verano, y bastante frescas durante la noche, que eso potencia mucho más la concentración aromática de la uva.